Bueno, una nueva marca de lubricantes alemana llega al grupo Capris y Automecánica y para eso vamos a hablar con los representantes que están acá en Costa Rica. Contame un poco acerca de esa alianza que llega a Capris, ¿qué productos se van a ofrecer ahora? Sí, bueno, muchas gracias. Mira, la alianza se acaba de concretar hace aproximadamente un mes. El producto está por avivar en prácticamente 15 días. Es un producto de muy alta calidad. Liquid Moly es la marca número uno en Alemania. Y yo creo que las dos empresas tienen visiones muy parecidas. Ofermocemos los dos productos de muy alta calidad. Yo creo que por eso es que decidimos entrarle fuertemente a esta alianza. Además, con Automecánica la idea es poderle dar una solución completa al taller automotriz a Lubricentro, en donde podemos ofrecer productos desde un cable de bujías, un parche, hasta los productos más sofisticados. Entonces la idea es poderle ofrecer al mercado Costa Vicentro una solución completa para las necesidades. Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que trae la marca? Aparte de lubricantes, aditivos, ¿hay algo más? Lubricantes, aditivos, especiales, promotores. Cosas que en el pasado no se han traído aquí en el mercado costavicense. Me haces una pregunta que tendría que empezar a mostrar el producto para obtener aquí una cátedra de media hora que mejor se la pasaría aquí a Hans. Pero la verdad es que la marca se destaca por las calidades y el que la usa siente la diferencia. Bueno, vamos con Hans entonces, el representante para Latinoamérica. ¿Cuántos países de Latinoamérica distribuyen esta marca? Y específicamente, ¿cuáles productos estamos hablando? Al fin de hoy día, en el mercado latinoamericano, nos faltan unos tres países. Es más fácil de contestarlo así. Y traemos los productos más nuevos, fabricados en Alemania, la calidad más alta del mercado. Esa es la idea. ¿Por qué Costa Rica? Porque Costa Rica es un mercado, decimos, muy elaborado, con carros nuevos y le falta el producto mejor para que corren bien los carros. ¿Y este producto ofrece todo eso? Eso ofrecemos toda la gama para que corren bien, sí. ¿Por qué se caracteriza la marca? Los caracterizamos por calidad. Eso es el punto número uno. Y que somos número uno en el mercado alemán. Estamos con el propietario de la marca, el alemán, que nos visita aquí en Costa Rica y vamos hablar específicamente de lo que es esta marca en Alemania. Contame, me estás diciendo que es la número uno en Alemania, pero qué segmento del mercado tiene, cuántos años tiene, un poquito la historia de la marca. Wir wollen hier ein bisschen die Geschichte von Liquid Valley auf dem deutschen Markt haben und wo wir Nummer eins sind. Wir sind in Deutschland seit vier Jahren die Nummer eins. Wir haben alle anderen Ölhersteller überholt. Wir konnten durch jahrzehntelange kontinuierliche Aufbauarbeit die Nummer eins werden. Und wir haben jetzt einen Partner gefunden in Costa Rica, der die gleiche Geschichte hat. Ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven, mit nachhaltiger Politik. Und wir zwei, wir werden zusammen auch in Costa Rica die Nummer eins werden. Wir sind in der letzten vier Jahre, die Nummer eins haben wir geschafft. alemán. Nos ha costado muchos años llegar a esa posición, pero como tenemos una constelación de empresa familiar, lo hemos logrado llegar a ese punto. La empresa es muy parecida aquí a Capriz, a Automecánica, y juntos vamos a llegar a la misma posición aquí en el mercado costarricense. ¿Dónde está ubicada la fábrica y cuánta gente más o menos emplea? ¿Dónde está la forma de gestión en Alemania y cuántos trabajadores tienen? Estamos con nosotros, aproximadamente 700, y producen en Suddeutschland, en Ulm y en Saarlouis. Es nuestro sitio, el otro que hace 50 años y el otro que hace 160 años. Juntos con mi persona somos 700 personas trabajando en Liqui Molli y en Meguín. Una fábrica está en el sur de Alemania, en Ulm, la otra está en Saarlouis. La Liqui Molli existe hace 50 años y la Meguín existe hace 160 años. ¿Qué nos diga entonces a los costarricenses por qué deben comprar Liqui Molli a partir de este momento y por qué se caracteriza la marca? ¿Por qué deberían comprar Liqui Molli? ¿Por qué deberían comprar Liqui Molli? ¿Por qué tienen los productos nuevos, preciosos, valorosos y lógicamente necesitan lubricante de alta calidad hecho en Alemania? Eso es la cosa. ¿Qué te parece? Gracias por ver el video.